Para hallar el conjunto solución primero vamos a buscar cuál de las fórmulas tenemos que utilizar como vemos acá valor absoluto menor o igual entonces podríamos aplicar esta fórmula verdad pero antes vemos una cosa dentro del valor absoluto tenemos un término cuadrático x con el exponente par y siempre x o cualquier variable o número con un exponente par toma valores de 0 a más y si a eso le sumas un 2 va a tomar valores de 2 a más o sea positivo y siempre que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo ya no hace falta colocar el valor absoluto de acuerdo porque eso es lo que hace el valor absoluto convertir en positivo lo que está dentro solo que en este caso no era necesario que esté el valor absoluto porque esto ya era de por sí positivo así que lo desaparecimos sólo por eso baja todo lo demás entonces al final no vamos a utilizar estas propiedades por eso siempre hay que tener mucho ojo pero en las pantallas finales dejaré ejemplos donde sí se utilizan en este caso resolveremos esto nada más así que como hay un término cuadrático todos pasarán para este lado a este más 3x pasa como menos 3x más 4 pasa como menos 4 y con este más 2 sería menos 2 justo así ahora para desarrollar esto podemos aplicar el aspa simple y si no funciona la fórmula general a ver aspa simple a ver para que te dé x al cuadrado x por x para que la multiplicación td2 a ver 2 por 1 a ver dos signos que multiplicado td menos puede ser más por menos o menos por más verdad digamos así para comprobar que todo está bien a ver x por menos 1 es menos x x por más 2 más 2x o sea más 2x menos x no da menos 3x significa que no vamos a poder por aspa simple así que aplicaremos la fórmula general que consiste en lo siguiente en la parte de arriba vamos a colocar primero el menos que siempre se pone ahora el b b es el que le acompaña al x o sea menos 3 este menos con este menos se va a hacer más 3 ahora siempre va más menos y dentro de esta raíz cuadrada viene b al cuadrado o sea menos 3 al cuadrado que sale 9 ahora b al cuadrado ya está menos 4 que siempre se pone y multiplicado a por c a es el que le acompaña al x al cuadrado o sea el 1 por a y c es el que está solito por acá con todo y signo se pone justo así debajo viene 2 por a o sea 2 por este 1 invisible que sale 2 cuánto sale dentro de esa raíz a ver acá menos 4 por 1 por menos 2 sería más 8 verdad más 8 ya está y más el 9 17 abajo el número 2 acá más menos no lo olviden listo que más ahora vamos a ubicar lo vamos a ubicar en esta recta de menor a mayor obviamente el menor es el que tiene el símbolo menos verdad o sea el 3 menos esa raíz entre 2 y el mayor que está para este lado es obviamente el que le corresponde con el más ahora hacemos esto los cerritos hasta cada número y acá se comienza siempre con más intercalado menos intercalado más porque se comienza con más aquí vemos que al costado del sí del término principal que es x al cuadrado acá es invisible un más verdad por eso comenzamos con más listo ahora cuál elegimos los que tienen signo más o los que tienen signo menos depende de este símbolo como dice un menor por acá menor que 0 se sabe que son los negativos así que comenzamos utilizando eso o sea este menos desde donde comienza el cerrito del menos desde 3 menos esa raíz sobre 2 donde termina ese símbolo menos en este otro número que era 3 más la raíz y sobre 2 ahora qué símbolo abierto o cerrado para eso vemos acá como hay un igual debajo cerrado o sea corchete para adentro y listo este sería entonces el conjunto solución x pertenece a este intervalo respuesta